Oye, poca gente sabe que eres compositor y eres músico. Sí, bueno, músico, porque toco la guitarra un poquito y el piano un poquito. Pero sí, también hago canciones. Tengo escrita una comida musical. De verdad. Sí, hice una pastorela que hice con los géneros del rock and roll, donde el ángel canta como César Costa, el diablo canta blues acá. Está padre la idea, la escribí hace como 20 años.